Muy buenos días, espectáculos sin lisonja y arrajatabla. Vamos a comenzar con una noticia que involucra a la mítica actriz Silvia Pinal. Y es que, bueno, pues ya saben ustedes que la que puso un poco de queja porque la va a interpretar en la serie que se va a producir aquí en Televisa fue Silvia Pasquel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No. ¿Qué opina doña Silvia Pinal de la opinión de su hija mayor? Vamos a ver qué nos dice. Luego de que Silvia Pasquel diera su punto de vista de la elección de Dati Cantoral como la actriz que le dará vida a su mamá en una serie, doña Silvia Pinal reacciona y esto comenta de las declaraciones de su hija. Yo sé que Tati es una excelente actriz y que va a sacar muy bien el personaje. Siento que no se parece a mi mamá, es la verdad, y soy honesta al decirlo. No lo estoy haciendo en afán de crítica destructiva, pero siento que no se parece. Para mí Tati es una muy buena actriz y siempre la he respetado como actriz e incluso ha trabajado conmigo bastante. La actriz confía en que la elección de Itatí es la más atinada por parte de la productora de la serie para personificarla. ¿Realmente a usted le interesa más la calidad que el parecido? Realmente va a ser difícil encontrar el parecido porque son tres épocas de edad. Yo creo que hay que conseguir una persona que parezca de la edad y que tenga capacidad suficiente para actuarla. Doña Silvia ultimará detalles sobre la producción de la historia la semana entrante, en la que se planea que de todo listo para comenzar a grabar. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a reconocer porque vamos a vernos por primera vez las gentes que estén contratadas. Para hoy, Ernesto Buitrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!